Estás escuchando a DJ Jesús Tanto lo amó, tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó, solo soñaba Y era el ritmo de la amada Tanto lo amó, tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó, solo soñaba Y era el ritmo de la amada Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba ¡Suscríbete! 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 Estás escuchando a DJ Jesús Hoy te tengo que hablar Y me vas a escuchar Que tan bajo llegaste Con tus intenciones De niño fatal Eres sucio sin miedo No respetas el fuego No te mueves con nada Y te come las ganas De verme llorar Para el reconsuelo Ya no quiero tristeza No seré más tu fiesta Ya no soy una niña No como por tus cuentos De tiempos atrás Dime, dime si tú no me quieres Para morirme en la escuela Yo me voy por mi vereda Y si me voy a asesinar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme en la escuela Yo me voy por mi vereda Y si me voy a asesinar Tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar Ya no soy una niña Y ya no puedes jugar Tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar Esta vez yo te lo juro Que me la vas a pagar Eres un aburrido Pobre tonto perdido Tu vida siempre se llama Tu cuerpo se apaga Frente a una mujer Eres sucio sin miedo No esperas de nuevo No te mueves con nada Y te cobre las ganas De verme llorar Para darle consuelo Dime, dime si tú no me quieres Para morirme en la escuela Yo me voy por mi vereda Y si me voy a asesinar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme en la escuela Yo me voy por mi vereda Y si me voy a asesinar Uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy Te jugo, te jugo, te jugo, te jugo Que me la vas a pagar Tú la tienes que 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 pagar Estás escuchando a DJ Jesús Música Hoy después de tanto andar y andar Hoy después de tanto andar y andar Sé, sé, sé que tanto andar solo me hizo llegar sin ti Sé, sé, sé que tanto andar solo me hizo llegar sin ti Música Hoy después de tanto amar así Hoy después de tanto amar así Sé, sé, sé que tanto amar que no me hizo feliz por ti Sé, sé, sé que tanto amar que no me hizo feliz por ti Sé, sé, sé que tanto andar solo me hizo llegar sin ti Sé, sé, sé que tanto amar que no me hizo feliz por ti Estás escuchando a DJ Jesús Sé, sé, sé que tanto amar que no me hizo feliz Música Chorando se fue quien un día solo me hizo chorar Chorando se fue quien un día solo me hizo chorar Chorando estará Chorando estará Ao lembrar de un amor que un día no soube cuidar Chorando estará Ao lembrar de un amor que un día no soube cuidar A recordación A recordación va estar con él aonde por A recordación va estar para siempre aonde por A recordación va estar para siempre aonde por Dança, sol, una, guardarei no olhar O amor faz perder encontrar No donde estarei, al lembrar de este amor, por un día, un instante voy Estás escuchando a DJ Jesús Cuando más tu voz me llamaba, cuando más mi amor te asigaba Él llegó diciéndome, no sé qué, si no estoy bien ni amada A tu nombre de mi corazón, destruyendo las gracias de mi ilusión Y yo creo que algo cambiara en mí, amor partiendo mis sueños Él llegó del mar como el viento, agregando olas y aliento Y con su mirada me sotempla, me golpea a mis sueños Y por esta linda razón me ve, y todas las cosas que siempre amé Me hizo lo negra de mi amor, y por ti, me hizo cambiar mis gracias Él me dijo su calor, es un amor más para ti Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un gran dolor He perdido la ilusión, me ha fallado el corazón Él me dijo su calor, es un amor más para ti Y yo con tu amor, alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un gran dolor He perdido la ilusión, me ha fallado el corazón Tú escuchas, tú escuchas, a DJ Jesús Tócame